Bueno, sábado y domingo nosotros jugamos la eliminatoria regional final porque en primera instancia se le ganó al Club Deportivo Baqueano de Coyhaique y Emilio Millar, que fue con el que jugamos ayer, ellos le ganaron al Club Deportivo Córdoba aquí en Puerto Aicén. Entonces la final la jugamos en el fin de semana. El día sábado aquí en Puerto Aicén nosotros logramos un triunfo de 1 a 0. Y ayer en Coyhaique, en el partido, el horario partido, perdimos 4 a 3. Y tuvimos que ir a una largue, en la largue también empatamos. Y fuimos a la serie de penales y en penales logramos la clasificación y bueno, campeones regionales en la serie senior. Y destacable el hecho de que nosotros no solicitamos refuerzos de ningún equipo, se podían pedir hasta 5 refuerzos, pero jugamos con gente, todos absolutamente, del Club Deportivo solamente, no es la cantera, pero en el fondo son todas personas del Club Deportivo de Bielia. ¿Dedicado este triunfo a alguien especial? Sí, ayer lo dije también en la entrevista radial, el triunfo, Víctor Melián es de nuestro club, él es nuestro expresidente y él sabe que nosotros todo este proceso lo vivimos con él y él ha estado siempre con nosotros. Ayer nos acompañó Coyhaique por su tema de salud, pero él sabe que este triunfo es de él. Él hace un año atrás también, él estuvo en la eliminatoria y también la ganamos, somos segundo año que somos campeón en esta serie y él sabe que todos los compañeros en el camarín dedicamos este triunfo a él y la alegría es por él también.